Estos 123 años de aniversario de la Municipalidad de Calama es una de las fechas más históricas y trascendentales que hay en la comuna de Calama. Y hoy nos sorprende en nuevos tiempos, en miradas diferentes, donde todas las autoridades y la ciudadanía en conjunto estamos pensando en cómo transformamos Calama. Me parece que hoy día el gran pilar que esta Administración Municipal puede lucir es justamente convocar todas las voluntades para transformar la ciudad. Y hoy hemos dicho en estos nuevos tiempos de Calama, la Municipalidad siempre es un ente no solo técnico, sino además político. Agitador en el buen sentido, agitador de ideas, agitador de pensamientos para transformar este hogar que todos queremos. Podríamos resumir que se aunan voluntades concretas porque no hemos dado cuenta que si ayer tuvimos diferencia en la mirada de ciudad, hoy al unísono todos estamos pidiendo transformarla y aquí se puede producir yo creo que un gran salto al desarrollo. Hoy día estamos sembrando las primeras semillas que no se hizo hace 40 años. Hoy lo estamos haciendo y eso habla bien que los ciudadanos hemos crecido. Gracias. Gracias.